Este P tiene seis canciones y la elección tuvo que ver también con el proceso de primero elegir, de co-crear estas canciones con los productores son seis canciones y cinco productores cada uno de ellos, para mí, en cada canción fue como encontrarnos en un universo y que eso sucediera, ¿no? Con Daniel Martín también me pasó algo muy hermoso que fue que un día yo le mostré a Leteo la canción me acuerdo que yo estaba difónica y que se la susurré al oído y a él le encantó esa canción y el momento de ir a buscar un productor para esa canción fue de él Esta letra quedó guardada en una carpeta y de alguna manera en un momento en el monte cordobés yo agarro un ronroco que me prestan y empiezo a tocar unos acordes y empieza a salir una música, entonces agarro esa letra y de pronto se empiezan a unir letra y música y ahí surge a Leteo Y hay algo también con ese instrumento, ese charango grave que en esta inspiración andina tiene mucho que ver con Jaime y con ese sonido que para mí fue tan cercano conociéndolo a través de él y de su familia con toda la amistad que tuvimos y que tenía que estar así que cuando grabamos y le invitamos a Patricio Sullivan fue hermoso como lo tocó Aleteo es el puntapié de este proyecto es la primera canción que yo hice Este es el segundo, este sería el que vos me decís Claro, esta es estrofa, me refiero Ah, claro, claro Surge en la letra de una experiencia en primera persona yo salvando pájaros que se golpeaban en mi ventana Aleteo habla de ese proceso de vida-muerte-vida de esa pulsión de vida que la muerte nos hace tan frágiles y tan vulnerables pero que hay una pulsión de vida que de pronto aletea y se va al cielo Cuando volví de Córdoba se la mostré a Fernando Noy para ver si había algo en la letra que había que corregir y él la bautizó, dijo, esta canción se llama Aleteo y ahí quedó Volvé a la vida, pajarito, volvé de nuevo Volvé a la vida, pajarito, volvé de nuevo Aleteo, volvé a la vida, pajarito, volvé de nuevo Aleteo, volvé a la vida, pajarito, volvé a la vida, pajarito, volvé de nuevo